Bueno, acá no hay Photoshop, vale, loco, eh. 200 discos nuevos a un saque, así nomás. 100 por acá, otros 50 por acá, otros 50 por acá, y ahí estamos. Llegaron los discos nuevos, llegaron la novedad, y esto es otra novedad, a ver, no traer 20 disquitos. 100 por acá, otros 50 por acá, otros 50 por acá, y ahí estamos. 100 por acá, otros 50 por acá.